¿Qué es el chispazo constituyente? Donde todo indica que se está instalando en Chile, o se ha abierto paso en Chile, ya desde el estallido social, pero también en el contexto de la pandemia, se ha abierto paso en Chile un imaginario universalista, en donde un cierto número de derechos sociales debiesen ser por todos compartidos y debiéramos ser iguales en su goce. ¿Cómo ves el problema, Jimena, de cara al proceso que se inicia? Bueno, muy buenas tardes, presidente Fouad, Chahín, a Camila Briseño, de la Juventud. Felicitaciones, Camila. A Claudio Rebo, gran amigo. A ti, Alfredo, gracias por estar hoy día aquí acompañándonos en esta actividad que se enmarca dentro del aniversario de nuestro partido. Quiero, antes de nada, saludar a todos los que nos están acompañando acá a través de esta plataforma, que han estado escribiendo. Hualqui, Pozo Almonte, Tarapacá, Peñalolén, Chillán, La Serena, Paillaco, Puerto Natales, Viña del Mar, Los Ángeles, Ñuño, Amaule, Galvarino, la región metropolitana, Arauco, no sé si se me queda alguien atrás, pero han estado ahí todos mandando su saludo en este aniversario, un beso enorme y un abrazo virtual, como nos hemos ido acostumbrando en esta época de pandemia. Mira, y a todos, obviamente, los amigos, amigas que nos acompañan de otros partidos y de nuestra propia casa. Primero, decir que para poder entender los momentos históricos que uno vive, siempre tiene que remontarse al pasado. Y cuando uno mira la historia de nuestro partido, inevitablemente tiene que ver lo que hombres y mujeres hicieron en su gestación. Cuando uno mira el sueño de un puñado de jóvenes que rompen con el partido conservador, incómodos por el modelo injusto que se vivía en el país, y forman primero la falange y luego la democracia cristiana. Y eso da paso al primer gobierno, ¿no es cierto? Y tú lo recordabas muy bien, de ese gran hombre que es Eduardo Frei Montalva, o luego, en la recuperación de la democracia, Patricio Elwin, con un destacado Gabriel Valdés, que articuló lo que fue la Alianza Democrática. Uno se da cuenta de que son los momentos históricos y la audacia, esa fuerza de ser vanguardia, de romper modelos estructurales, los que marcan la diferencia. Y lo digo porque creo que si hay algo que ha pasado en estas dos últimas semanas es justamente eso. Y lo hemos conversado con varios colegas que están siguiendo este encuentro. Cuando nosotros presentamos en marzo un proyecto de ley para el retiro del 10% y después lo discutimos en la Mesa Nacional, en el Consejo del Partido se aprobó como acuerdo a impulsar y luego los diputados presentaron la reforma constitucional que apoyamos con mucha fuerza. Lo que hicimos fue reconocer un momento histórico, un momento de mucha aflicción, de olvido de la clase media, de angustia en una pandemia, en donde lo que exigía los tiempos era salirse del círculo, mirar desde afuera, ser capaces de tomar medidas audaces para enfrentar una situación crítica. Y el 10% lo que hizo fue derribar paradigmas, dogmas, estructuras preconcebidas. Yo creo que todos nosotros, y tú Alfredo, creo que hiciste más de algún comentario sobre el no se puede, sobre el no se debe, sobre esto no corresponde, sobre que esto iba a ser catastrófico. Y la verdad es que no solo se podía, que creo que las fuerzas políticas lo que hicieron y creo que es lo más destacable, y lo decíamos, lo comentábamos creo con el presidente del partido y con la gente de la Mesa el otro día, el 22 de julio, ese miércoles de la semana pasada, nunca habíamos tenido tanta, y le debe haber pasado también a los diputados, nunca, al día siguiente, nunca habíamos tenido tanta conexión de la ciudadanía con la política en el último tiempo. Nunca habíamos visto tanta sintonía entre lo que la ciudadanía demandaba y lo que el poder político estaba recogiendo. Y esta reconversación creo que era el punto de inflexión que a la política le hacía falta. Y siento, y soy una convencida, lo conversábamos hoy día en un encuentro que teníamos en la mañana, hay varios aquí que estaban en eso de la oposición, que el presidente de la República, Sebastián Piñina, perdió una tremenda oportunidad de aprovechar ese punto de inflexión para instalar una reconversación en el país. Y creo que eso es lo que se viene, y creo que esta modificación constitucional nos desafía a enfrentar los tiempos de una manera distinta. Hoy día, producto de lo vivido el 18 de octubre y hoy, con la pandemia, el país ha quedado desnudo. Desnudo en las tremendas inequidades territoriales, desnudo respecto de las injusticias y la violencia contra la mujer. ¿Para qué decir lo que viven nuestros niños, niñas y adolescentes? Que es dramático. Y este gobierno no logra hacer sintonía con aquello. Y voy a dar un solo ejemplo, y por eso es tan importante lo del 10%. Ayer el presidente de la República hablaba de que hoy día, dijo mañana, se iniciaba esta licitación del 5G. Y resulta que no destinó ni una sola palabra a la conectividad en la última milla. Hoy día, ¿de qué nos sirve el 5G si hay casas en nuestro país que no tienen acceso a Internet? Y por mucho 5G que tengamos, no vamos a tener conectividad. Y eso habla de la inequidad que hemos mantenido en el país. Y creo que el proceso constituyente no es solo un conjunto de normas y que obviamente es relevante. El que por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener un sistema gestado desde la ciudadanía, con participación de la ciudadanía, ya no una comisión de constituyentes que luego se valía en un plebiscito. Incluso la propia constitución del 25, ante la negativa de Alessandri, que si hiciera una convención se hizo a través de una nueva comisión. Sino que este es un nuevo escenario para un nuevo pacto, no solo político, sino que social y económico del país. Donde debiéramos ser capaces de invitar al país a soñar cuáles son aquellos derechos básicos que tenemos que, como comunidad, garantizarle a hombres y mujeres en nuestro territorio. Sino que además, dentro de lo que hemos trabajado, y está Jorge Katz por ahí, en esta comisión que nos encargó el presidente de la sostenibilidad, cuáles son esos márgenes dentro de los cuales vamos a desarrollar el emprendimiento y el desarrollo del país. O sea, cuál es lo máximo que nos vamos a permitir, porque no podemos ir más allá para conservar nuestro entorno. Y yo creo que si hay algo que ha caracterizado a la democracia cristiana en sus grandos momentos, es que ha tenido la capacidad de liderar las transformaciones sin complejo. Y uno podría verlo, el que hoy día nosotros seamos potencia, o caminemos a ser una potencia agroalimentaria, bueno, la reforma agraria tiene que ver con aquello, la sindicalización campesina, el derecho de nuestros trabajadores, el que llegara la educación a cada rincón del territorio y en el campo, es parte de aquello. El que hoy día seamos potencia minera tiene que ver con la chilenización del cobre, que la impulsó Eduardo Frei, y hoy día representa el 11% del PIB. El que seamos capaces de hablar de una política de vivienda, es parte de lo que hizo Eduardo Frei. En su gobierno se hicieron 130.000 viviendas en un minuto en que era impensado la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el desarrollo de la salud, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no solo es importante para los trabajadores, sino que también para la infraestructura hospitalaria en el territorio nacional. Entonces, creo que el haber estado hoy día en el 10%, el haber estado hoy día en las mujeres que no les pagan su pensión alimenticia, 85% de quienes tienen que pagarla no la pagan, y esa fue una indicación nuestra en el proyecto. El haber estado en la ley del cáncer, en la reforma educacional, es parte de lo que habla del liderario nuestro. Pero para poder volver a liderar, tenemos que tener convicción. Y yo creo que el 10% marca eso, convicción. La pregunta es, bueno, ¿vamos a ser capaces, y lo decía Fuad, de poner este sello sumando voluntades? Porque es cierto, sin nosotros no se puede, pero sin los otros tampoco. Entonces, yo creo que el 10% dio cuenta de aquello, pero además, porque solo no hubiésemos podido, necesitábamos los votos de los senadores y los diputados de gobierno, ser capaces de reconocer cuáles son las demandas que hoy día la ciudadanía está reclamando, y que eso nos permite conectar con la juventud, con los adultos mayores, con hombres y mujeres de nuestro país que la están pasando mal, y la han pasado mal mucho tiempo. Muchas gracias, Jimena. Gracias. 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 Gracias.